La caña de azúcar La caña de azúcar es una planta comestible originaria de la isla tropical de Nueva Guinea. Desde allí su cultivo prosperó en otros lugares tropicales. Llegó a la India hace unos 4.500 millones de años. Luego se esparció por Asia, Persia y Arabia. Los primeros registros de la caña de azúcar provienen de los chinos. Antes del azúcar, en Europa se endulzaban los alimentos con miel y savia de fresno y esporádicamente llegaban productos de la planta de la caña de azúcar. Cuando Alejandro Magno llegó a Persia, conoció la planta y rápidamente fue llevada a Grecia y luego a Roma. Aún no se conocía el azúcar. Los persas comerciaban con azúcar morena y blanca. Aprendieron a extraerla con técnicas procedentes de China. El azúcar llegó a Egipto en el siglo IX, pero era un producto caro y exclusivo. Un regalo muy preciado, al que solo los ricos tenían acceso. La ocupación árabe expandió el cultivo de la caña de azúcar en toda la costa mediterránea de África. Debido a la demanda, la caña de azúcar también se cultivó en el sur de España y las Islas Canarias. A principios del siglo XV, los venecianos empezaron a importarla y comercializarla. La caña de azúcar fue traída a América en 1493, desde las Islas Canarias, durante el segundo viaje de Cristóbal Colón. Las primeras plantaciones prosperaron en la isla de Santo Domingo y posteriormente su cultivo alcanzó todas las islas del Caribe. Su producción aumentó y el costo bajó. El azúcar se convirtió en un producto barato y de consumo masivo. Hernán Cortés la llevó a México y Francisco Pizarro la cultivó hasta el Perú. El azúcar era un producto caro en Europa. La industria azucarera se desarrolló en América a partir de 1518, cuando empezaron a importar esclavos. El trabajo esclavo logró reducir los costos y el azúcar se convirtió en un artículo popular en todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!